Música Hola, soy Ilustrana y en este video te voy a mostrar cómo eliminar algunos elementos de la fotografía. Esta es una imagen de Xochimilco, pero tiene algunos elementos como son estos cables que me gustaría eliminar. Para hacerlo voy a Ventana, Capas y aquí agrego una nueva. Con la herramienta de lupa me acerco a las zonas que quiero eliminar. Y con la herramienta mano me muevo en la fotografía. En la nueva capa, utilizando la herramienta tampón de clonar, aprieto la tecla Alt y doy clic en la zona que quiero copiar. Y voy borrando. Y voy borrando. Y voy borrando. Doy Alt y copio. Doy Alt, suelto y copio. Y voy borrando. Apretando la barra espaciadora aparece la manita y me permite desplazarme por la fotografía. Aprieto la tecla Alt, suelto y copio. 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 Con la herramienta de lupa aprieto Alt, suelto y copio. Aprieto Alt, suelto y copio. Aprieto Alt, suelto y copio. Aprieto la tecla Alt, suelto y copio. Gracias por ver el video.